Mi nombre es Ezequiel Fernández y Valdivielso, soy de San Martín de los Andes, soy politólogo y especialista en gestión ambiental y fui seleccionado para el programa Becar de becas para ir a Francia. Me postulé para esta beca buscando oportunidades y también para aprender de la expertise que hay en Europa sobre temas energéticos. Pretendo capacitarme en un tema que es prioritario para la provincia como es el tema de las energías. Cuando regrese de Francia me gustaría trabajar tanto en el nivel privado como en el público, en el diseño de estrategias de energía.